Vente a llamadas perdidas Ya te he mandado muy lejos, pero tú no agarras la onda No te preocupes, tú sigue intentando que aquí tengo tiempo de sobra Márcame otra vez Pa' que me digas que sin mí no vales nada Para escuchar y que me amas con tu voz toda hecha agarras Disfruto dejarte hablar y perdón si se me sale una carcajada Márcame otra vez Me gusta oírte como lloras y me ruegas Como me pides casi a gritos que contigo vuelva Como me encanta que pienses en mí cada vez que te pones tus penas Márcame una y otra vez Que me agrada saber que aún no me superas Y échale saldo, hija Pa' que me puedas seguir marcando, chiquitita Esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Márcame otra vez Pa' que me digas que sin mí no vales nada Para escuchar y que me amas con tu voz toda hecha agarras Disfruto dejarte hablar y perdón si se me sale una carcajada Márcame otra vez Me gusta oírte como lloras y me ruegas Como me pides casi a gritos que contigo vuelva Como me encanta que pienses en mí cada vez que te pones tus penas Márcame una y otra vez Que me agrada saber que aún no me superas No me parece que te pones tu voz Con quien sea una carcajada Y es un estudio en mí cada vez que te pones tus penas Que me agrada saber que aún no me quede Mi l邊 de la creación Que me agrada sabes que te pones tus penas Como me agrada saber que te pones tus penas Oírte como mijas Que me agrada saber que te pones Gracias.